rebotes dos asistencias y picando piedra a más no poder a más no poder para multiplicarse a la defensiva y con jugadas como esta bueno jalisco empezó a mostrar a mostrar que en este arranque del encuentro querían mantener la victoria en el último duelo sostenido del calendario regular aquí en su arena y con su gente pero estuvo intratable el señor alonso stafford júnior que de haber vencido el día de hoy el equipo de mazatlán también hubiera estado como jugador más valioso y es que bueno realmente fíjate josé manuel correa el júnior stafford el día de hoy se queda con 25 puntos pero estoy seguro que cambiaría esos 25 puntos por haber obtenido el enceste de último segundo el más importante efectivamente mi estimado marco ese fue la clave para llevarse el triunfo conseguir esa barrida el equipo de mazatlán pero al final de cuentas el básquetbol se define en cuestión de milisegundos si el baloncesto da y el baloncesto también quita y no puede ser el villano el señor stafford júnior porque la intentó tuvo la oportunidad en una canasta de altísima complejidad ahí debajo del aro que lamentablemente para la causa de mazatlán no ingresa en la canasta de manera dramática luego de que el encuentro a lo largo estuvo presentando empates cambios de liderazgo ahí en el marcador electrónico las volteretas a la orden del día los robos de balón aquí de machado robándole al segundo mejor carterista de la liga la pelota y poniéndola del otro lado y respondiendo como un grande que es el capitán de los venados el güero ledbetter y acá mira esta jugada magistral de felton con el amague dejó ahí viendo visiones al obris a donde tan peinado y mira a una manita depositando ahí la canasta que encuentro nos regalaron el día de hoy la verdad que fue un encuentro hoy ganó el aficionado al amante del básquetbol porque fue un encuentro de toma y daca en el que fue mucha voltereta pero sobre todo destacar en los tiros de tres puntos que se mostraron efectivo estuvimos viendo de todo en este encuentro pero sobre todo los salió que fueron la jugada más destacada 5 por parte de venados básquetbol nada más ahí por conducto de stafford júnior yo no me quiero encontrar a mazatlán en los play-offs que ya demostró que puede ganar de visitante ayer le pegó al campeón en su arena le quitó el invicto a los rayos de hermosillo allá en la arena sonora quien se quiere topar a los venados en play-offs yo creo que es el venado negro llamémosle así que seguramente estará dando muchas satisfacciones a la afición allá en el puerto de mazatlán a final de cuentas la victoria para jalisco le permite prepararse con CADNIA Y Y